La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que ya está abierta la convocatoria para ingresar al concurso de selección para estudiar la licenciatura en Seguridad Pública e Investigación Policial. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través del Instituto de Formación Policial, convocó a personas de 18 a 30 años de edad a participar en el concurso de selección para estudiar la licenciatura en Seguridad Pública e Investigación Policial. La dependencia indicó que a las mujeres y a los hombres que resulten seleccionados se les otorgará una beca mensual de 5 mil pesos durante tres años, tiempo que dura su formación académica en el Instituto. Dio a conocer que los requisitos de ingreso son preparatoria terminada, no tener tatuajes, presentar constancia de antecedentes no penales, los varones deberán presentar cartilla o acreditar que están cumpliendo con el servicio militar, no hacer uso de drogas y aprobar el proceso de evaluación de control de confianza. Para mayores informes, las personas interesadas podrán acudir al Instituto que se encuentra ubicado sobre la carretera Pachuca-Palma Gorda, el Mineral de la Reforma, de 9 a 17 horas, o llamar al teléfono 717-3069, de 9 a 16.30 horas. Con información de Susana Jiménez e imágenes de Arnulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este fue un reporte informativo de Síntesis Hidalgo. Los invitamos a darle seguimiento a la información en las redes sociales, o si ustedes lo prefieren, consulten la edición impresa del diario. Mi nombre es Georgina Obregón y fue un gusto estar con ustedes.